Bueno, mi invitado esta noche se llama Leosénis García, es venezolano, ha sido periodista y también empresario. Se enfrentó varias veces a la dictadura de su país, me parece que estuvo privado de su libertad y sufrió los rigores del encarcelamiento. Luego ha inaugurado una carrera política, ahora viene llegando desde Washington y lo recibimos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Y saludo a los venezolanos que están en el público, que hay varios. Sí, señor, sí. Y luego en el público, más allá, el público invisible, se cuentan por millares. Lo sé. ¿Cómo te fue en Washington? Muy bien. Yo que soy una persona bastante práctica, siempre tengo la angustia de que uno viene a Washington, habla, habla, y qué tanto de lo que uno habla y qué tanto de lo que uno habla sirve para resolver el enorme conflicto que estamos viviendo en Venezuela. Vi en esta visita a Washington, muchísima claridad de lo que está pasando en Venezuela y mucha claridad de que hay que buscar crear un momento, un momento, una coyuntura que permita poner a la dictadura contra las cuerdas y buscar una solución. ¿Estuviste con Almagro? Estuve con Almagro. Fue una reunión difícil. ¿Por qué? Yo tengo un gran respeto por Luis Almagro. Yo también. Y Almagro está convencido que en Venezuela no hay posibilidades de unas elecciones libres, que la vía electoral no es una vía que hay que transitar. Y yo le insistía en la reunión que sí, me escuchó con atención. Y yo le decía, mira, en 1989 en Polonia se dio un proceso electoral que no era nada transparente, las elecciones semidemocráticas. Eran unas elecciones que manejaba el régimen, pero esas elecciones abrieron la posibilidad de que Waleck se fuera presidente. Y tú tienes... O sea, fue una reunión tensa la que tuviste con Almagro. Fue una reunión tensa, pero... ¿Se levantaron las voces o...? No, 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 no levantamos las voces, pero él me insistió en porque él creía, como yo lo creo, que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de elecciones democráticas. No hay ninguna posibilidad de unas elecciones limpias. Pero tú tienes que crear el momento que permita a la gente el derecho a la rebelión. O sea, ¿tú crees que conviene, como lo que pasó en Bolivia el 20 de octubre, ¿tú crees que conviene ir a unas elecciones que sean groseramente fraudulentas y que ese fraude sea el gatillo que arroja a la gente a la calle? Y yo estoy advirtiendo que no hay posibilidades de que Nicolás Maduro gane ninguna elección en Venezuela. Por supuesto. Así como una persona que está en su casa tiene el derecho a la legítima defensa cuando otra persona invade su domicilio e intenta agredirlo o robarlo, los pueblos tienen el derecho a la rebelión cuando quienes están obligados a defender sus derechos los confiscan. Por ejemplo, el derecho al voto. Sí, sí. O sea, tu argumento, contrariando a la visión de Almagro, era que conviene ir a unas elecciones amañadas, tramposas, para que eso despierte la ira popular. Para que eso... Bolivia, el caso boliviano. O sea, Evo Morales no hubiera caído de no haber perpetrado el fraude, ¿no? Pues nosotros en la oposición hemos dicho en el 2015 que el gobierno nos va a robar las elecciones, y eso lo sabemos. Pero hemos decidido no participar, y en consecuencia no nos han robado. O sea, si la dictadura convoca unas elecciones, por ejemplo, en los próximos meses para Asamblea Nacional, eso está más o menos cantado, eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. ¿Qué deben hacer Guaidó y los principales partidos opositores? Tienen que participar. Toda la oposición unida tiene que participar advirtiendo a la comunidad internacional que en ningún proceso electoral en Venezuela Maduro lo puede ganar, sino haciendo trampa. Bueno, ahí yo discrepo de ti. Y la unidad de la oposición va a movilizar al país. Porque en Venezuela hay que crear el momento político que permita el quiebre de la dictadura. Bueno, respecto a tu punto de vista, no lo comparto, discrepo. Yo creo que si Guaidó y los principales opositores van a unas elecciones que saben que son intrínsecamente tramposas, le están dando prestigio o legitimidad al amaño. Porque luego Maduro y sus angurrientos jueces electorales dicen Maduro ganó 51 a 49. Y la oposición ha permitido el fraude. Ha sido de alguna manera cómplice de él. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sencillo. En Venezuela no hay posibilidad de fraude si a las 6 de la tarde tenemos los testigos y las actas electorales. Hay dos procesos electorales que han demostrado eso. El proceso de la reforma que le ganamos al expresidente Hugo Chávez cuando participó la propia exmujer de Chávez, María Isabel de Chávez, el general Raúl Isaías Baduel, la oposición completa. Y en el año 2015, cuando participó toda la oposición y era presidente de la Asamblea Nacional, no Juan Guaidó, el señor Diosdado Cabello. Y a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche salió a la mesa de la Unidad Democrática y dijo tenemos las actas, ganamos las elecciones. O sea, tú me estás diciendo... Es más cuesta arriba para el gobierno. Es más cuesta arriba para el gobierno amañar un proceso electoral con la participación masiva de la oposición que con la oposición no participando. Ese es tu punto. Ahora bien, en mayo de 2018... Eso no fueron las elecciones. Maduro va a unas elecciones presidenciales... Y la oposición no fue. Pero está Henry Falcón, está el pastor Bertucci, hay otros candidatos supuestamente opositores. Y el fraude se consumó y fue descarado. ¿Por qué crees que ahora no se podría consumar? Porque allí no participó la oposición. Empezando por quien te está hablando. Que ha sido un gran predicador de que hay que participar. No participó María Corina Machado. No participó... Y el país estuvo de espaldas en ese proceso electoral. Yo lo que hablo es de la oposición. No hablo de quienes dicen ser la oposición. Y no digo que no sea oposición, porque yo creo que Henry Falcón es oposición, solo que no es la oposición más representativa, masiva del país. ¿Tú crees que Falcón es verdaderamente opositor? Él es una clase de oposición, pero no representa mayoritariamente al país. Es una clase... ¿Cómo describiría su clase de oposición? Yo describiría que es un opositor tan amigo que ya no es opositor. ¿Cómo lo describirías tú? Es un opositor que... Amable. Te dejo a ti. No, 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 perdón, te interrumpí. No, 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 creo que vas muy bien. ¿Cómo lo describirías? ¿Un opositor? No solamente basta oponerse al gobierno. En Venezuela necesitamos un cambio de régimen. Y tú tienes que tener el coraje en el momento preciso para hacer valer la voluntad de los electores. Pero si tu decisión fue tú, Tulio Senes, no participar del fraude en 2018... Porque la oposición no iba a participar. ¿Por qué le pides ahora a Guaidó y a su gente que avalen el fraude a la Asamblea Nacional este año? Te explico. Te explico. Muchísimos venezolanos, entre esos quien habla, hemos visto con interés la gira del presidente Juan Guaidó en estos días. Porque estábamos viendo con muchísima preocupación todo lo que se venía haciendo. Y todo lo que se venía haciendo fracasó. Tú lo has descrito muy bien hace un rato cuando has hablado de la película donde se promete el final feliz y la gente abandona la sala. La gente fue abandonando la sala. Las movilizaciones han sido cada vez menores. Y hoy día, todas las encuestas en Venezuela dicen que la gente quiere votar porque ve en el mecanismo del voto un mecanismo para salir de Maduro. Las encuestas dicen eso. Todas las encuestas dicen eso. Deben ser encuestas pagadas por el régimen, Leos Enes. Las encuestas lo que dicen es que la gente quiere una salida. Y una salida no es ir a otras elecciones que va a ganar Maduro o su pandilla. La gente de los barrios quiere votar, Jaime. Yo te quería contar algo, si me permite. De cada 10 venezolanos que viven en los barrios de Venezuela, de cada 10, 6 no tienen teléfonos inteligentes. Cuando tú le preguntas a la gente cómo se informan, ellos te contestan que a través de la televisión, a través de la televisión, el 60%. Y el resto se divide entre a través de un vecino y las redes sociales. Cuando le preguntas a la gente de los barrios a través de qué redes sociales se informan, te dicen la primera Facebook, la segunda Instagram y la última Twitter. ¿Y cuál es tu conclusión? Pero cuando nos preguntan a los políticos de qué forma nos comunicamos con el país, nos comunicamos a través de Twitter y las redes sociales, que estamos desconectados del país, que es 80% que vive en los barrios de Venezuela, en las zonas pobres, y son ellos los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Venezuela. Pero probablemente una muestra de que tú, político, estás desconectado de tus electores, es que digas que los venezolanos quieren ir a votar. A mí me parece que tú estás profundamente desconectado de la realidad. Lo dicen todas las encuestas. Pero tú sabes que hay encuestas y encuestas. Yo también puedo hacer una encuesta acá, en el Doral y Jallalía, y salgo como el hombre más guapo de Miami. Y también podemos hacer una encuesta en Twitter. Todo depende de cuánto dinero esté dispuesto a dar. Y también hacemos una encuesta en Twitter y va a salir una muestra, que probablemente no es la muestra en el caso de Venezuela, de Venezuela, sobre todo... Pero ¿tú crees que el venezolano quiere votar sabiendo que su voto se lo van a falsificar? El venezolano quiere votar y tener unos políticos que están a la altura de la gallardía del pueblo venezolano que tengan la capacidad de defender el voto de la gente. Pero defender el voto de la gente es precisamente plantarse y decir, si ustedes van a trucar el voto, nosotros no participamos de ese amaño. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estás de acuerdo con eso. Absolutamente. Estoy de acuerdo con el camino que se recorrió en Bolivia hace poco, que permitió que Evo Morales saliera del poder. Yo no te voy a gritar ni te voy a insultar. Ya estoy acostumbrado. Yo sé, yo sé. Solamente te voy a hacer ver una cosa. Tu postura, ¿a quién favorece? A Maduro. No, mi postura, no. Maduro lo que necesita es que Guaidó corra contra él. Maduro necesita que la oposición participe. Maduro no gana en Venezuela ni una junta de condominios. Maduro es el político más impopular de Venezuela. Todo el mundo sabe que cualquier elección que se presente, Maduro la va a perder. Sus candidatos van a perder. Lo que necesitamos es una oposición unida que esté dispuesta a enfrentar a Maduro desde un proceso electoral y esté dispuesta a levantar a la gente contra el fraude de Maduro. Maduro, si es así de groseramente impopular, y yo estoy de acuerdo contigo, hace menos de dos años se adjudicó más del 60% de la votación popular. Fue un fraude colosal. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Porque allí no participó la oposición. ¿La gente salió a las calles a protestar el fraude? No. ¿Los militares le dieron una patada? La gente no participó. Ahí no participó María Corina Machado, no participó Caprilo, no participó Leocenis García, no participó Leopoldo López, no participó la oposición. Participó un señor que en solitario dijo que él era la oposición en Venezuela, que es el señor Henry Falcón. Y Henry Falcón no es la oposición en Venezuela. Yo respeto lo que él hace y su clase de oposición, pero él no representa a la oposición venezolana. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Te pido por favor que aprecies que me estoy portando supremamente paciente y tolerante contigo. Debe ser que he dormido bien, que me siento querido por mi esposa, pero no te he agredido, no te he agredido, no todavía. Vamos a la publicidad. No, he venido a tu programa, no un rinde buceo. Pero esto es un cuadrilátero, querido Leocenis. No solo un cuadrilátero, esto es un cachascán. Regresamos con Leoceni García. Así cuando te ríes, parece el hijo de Obama. Regresamos con Leoceni García después de la pausa. Le voy a preguntar si Guaidó va a ir o no a la Casa Blanca. Él tiene novedades. Ya regresamos. Si ustedes lo quieren aplaudir, lo aplaudan.